¡Venga, Ramón! ¿Cómo están, familia en casa? Pues hoy es viernes parrillero para consentir a todos. Y bueno, pues aquí tenemos una rica mojarrita zarandeada. Mi querido Mau, ¿cómo estás? ¿Ya listo? Viernes parrillero, pero viernes light, porque es mojarrita. Exactamente, pero algo barabara. Una mojarra que la encuentran sin problema en 50 pesos o menos. En el mercado de la viga. Y bueno, lo vamos a acompañar también con unas verduras asadas. Esto está chulada. Bueno, pues ya tenemos ahí la brasa. Fíjense, la brasa es así cuando está en su mero punto. O sea, que no esté muy fuerte tampoco. No cuando está flameando. Sí, si está así flameando, se pueden quemar, arrebatan la comida. Y la verdad, así no cambian las cosas. ¿Yo me encargo el aderezo? Tú vas a hacer el aderezo para hacer el zarandeado. ¿Qué lleva? Apúntele a casa, mire. ¿Chile guajillo? Exactamente, tres chiles guajillo licuaditos. Cuatro cucharadas de mayonesa. Y le damos con este mero, hombre. A mí le damos nada más. Vamos. Mayonesa, le vamos a poner chiltepín. Se le gana, chavosé. ¿Descomenzables? ¿Cómo vamos? No, hombre. ¿Quieres que pique o que no pique? ¿Pique o que no pique? ¿Pique? Mi querido Ser, si quieres, aquí tenemos otro salmóncito. Gracias, viejo. Muy bien, dos cucharadas de mostaza. Le ponemos, muy bien, unas dos cucharaditas de vinagre de manzana. Perfecto. Muy bien. Y sal al gusto. Perfecto. Con eso va a quedar de rechupete. Lo vamos mezclando y ya tenemos el clásico aderezo para hacer el zarandeado. Así de fácil. Así de fácil, mi querido Mau. Alguien puede pensar que es un poco más complicado, pero no. Oh, fácil de bolón. Muy fácil. Bueno, vamos a usar una mojarra, pero usted en casa puede usar lo que quiera, carpas, salmón, atún. Y bueno, ¿qué vamos a hacer para abrir el zarandeado? Vamos a cortar por la parte del lomo. Ok. Agarramos la mojarra, empezamos a hacer un corte de abajo hasta la cabeza, cortamos y con mucho cuidado en casa van a usar un poco de fuerza para cortar la cabeza y ya que la cortan tiene que verse de esta forma. Ok. Es de hacia la parte superior, no a la parte de la panza. Exactamente, de la cola a la cabeza. Correcto. Ya que lo abrimos, vamos a poner sal, ponemos sal, ponemos el adobo, pero primero lo vamos a poner aquí en la rejilla para hacer el zarandeado. Lo colocamos de esta forma. Mira. Mira, vamos a quitarle esto si quieres. Ahí está y te lo paso para allá. Perfecto. Y le vamos a poner el adobito que hizo mi querido Quique en toda la parte de la mojarra. Correcto. Siempre lo vamos a poner, el aluminio por la parte de la piel, que va a ser, digamos, una protección para que no se nos rebate la mojarra. Lo ponemos, le vamos a poner unas cebollitas, unos jitomatitos y el secreto, le vamos a poner hinojo. El hinojo va a perfumar de una manera que no te imaginas. Ahora sí, por favor, mi querido Mau. Vamos a ver, ¿y no se enoja? No, no se enoja. Y bueno, ¿cómo vamos a acompañar esto? Vamos a poner también unas calabazas, limón, eureka, porque va a soltar bastante jugo. Eso, vámonos a la parrilla. Listo. Lo ponemos. Y vamos a poner las verduras, calabaza, puedo usar lo que quiera. Vamos a poner unos champiñones también. Enteros o parteditos, como quieran. Parteditos o enteros, después los podemos partir y le ponemos, ¿vale? Y bueno, ¿qué vamos a ir haciendo en el proceso de las verduras? El mismo panojo. Vamos a haceros una limpia. Y luego ya. Chef y brujo. Que salgan chabuco. Exactamente. Vamos a agarrar hinojo, pueden tener romero, lo sumergen un poquito en aceite de oliva y así vamos perfumando toda la cosa buena. Sirve que todo aquí queda sin malas vibras, ¿no, chicos? Ya, todo lo necesito. Remojamos y le ponemos también. Al pescado también un llegue. Ah, un poquito, un lleguecito. Y así también vamos a aromatizar todo. ¿Va a ser necesario tapar nuestro asador, Omar? Ahorita no, ahorita no, porque vamos rápido. Entonces, bueno, mira, y ahorita que ya lo pusimos por la piel, vamos a ponerlo por el lado del adobo. Hay que se vaya asando suavecito. ¿No se escurre el adobito? Muy poquito. Muy poquito, porque tiene el espesor perfecto para que no se caiga y quede bien impregnado en la proteína. Perfecto. Lo mejor es que no se van a gastar más de 150 pesos en una mojarra zarandeada. ¿Cuándo se retira, Che? ¿Cuándo se retira, Che? Cuando tiene este aspecto, fíjense. Cuando tiene bien doradito, con el aderezo de esta manera, ahí es cuando está en su mero punto para poder retirar y degustar con la familia. Una presentación como aquella, mira, humed. Exactamente. Se ve muy bonito. Lo pueden poner en un sartén, en un plato. Pones una cama de lechuga, jitomate, cebolla morada, champiñones, el limón eureka y queda listo. Mira cómo vamos avanzando. Mira, 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 qué belleza. ¡Ay, lo vemos! ¡Eso es lo que me anima! Mira, por favor. ¡Ay, qué tal! Ya que queda bien doradito, pues ahora sí, a consentir a todos. Y bueno, pues, provecho en casa. Pásenla bien. Les deseo un gran fin de semana. ¡Suscríbete al canal!